Así es, vamos con nuestro proyecto Precaución Wi-Fi, un falso amigo y bueno, vamos a ver qué onda con el proyecto exposital que es en la PAMP Bueno, recordemos en qué consiste este proyecto Bueno, nuestro proyecto habla sobre los efectos que tiene el Wi-Fi sobre los seres vivos, especialmente sobre tres especies vegetales que es el trigo sorgo y avena y sobre la mosca de la fruta que es la que vemos en las frutas maduras en la cocina y bueno, nosotros descubrimos que afecta en el crecimiento en altura de estas plantas, siendo que la densidad de potencia mayor afecta mucho más, es decir que disminuye el tamaño de la planta ¿Cómo surgió trabajar con esta idea? Bueno, nosotros empezamos el año pasado con otro grupo de Quinto, que en realidad quería ver cuáles eran los efectos en realidad si había efectos sobre las plantas y bueno, ellos descubrieron que sí que había efectos y nosotros quisimos ir un poco más allá y utilizamos una de sus proyecciones que era de investigar sobre otros seres vivos y sobre distintas densidades de potencia y bueno Bueno, y también recordemos cómo les fue acá en la Feria Nacional el puntaje que obtuvieron Bien, re bien, nos fue re bien incluso más allá del puntaje todas las felicitaciones que obtuvimos todos los que nos vinieron a ver todos los que nos sí, nos alogaron el proyecto y bueno, el puntaje fue de 130 puntos que hay 128 y fue uno de los más altos así que contentísimos con eso y pero bueno, más allá de eso sabíamos que nuestro proyecto era muy bueno y estábamos convencidos de eso Cuentan con el apoyo por supuesto de la institución más allá de que la institución no está tan especializada en las ciencias naturales Sí, exacto más allá de que no tenga la orientación en ciencias naturales que sea gestión, administración y economía sí contamos con el espacio que nos da la escuela el apoyo económico el apoyo de los profesores además ¿Y qué recomendaciones le pueden dar a la sociedad después de lo que ustedes experimentaron? Bueno, el Wi-Fi es algo que apareció hace poco y como sugerencias podemos decir que es mejor alejar los routers de Wi-Fi de las habitaciones en las que permanecemos mucho como los living nuestras piezas la cocina y en el caso de uno utilizarlo que se apague y en varias investigaciones vimos que afectan las edades tempranas de los humanos y por lo que también recomendamos que no haya rutas de Wi-Fi en guarderías y preescolares y en el caso de ser utilizadas que sea por cable y también según la ENACOM que es el Ente Nacional de las Comunicaciones sabemos que es mejor instalar varias antenas de Wi-Fi de una densidad de potencia menor que una de densidad de potencia mayor y esto de la densidad de potencia mayor hace que la contaminación electromagnética sea mayor Bueno, ¿qué expectativas tienen para ahora para ir a La Pampa? Bien, nosotros estamos muy contentos la verdad que todo lo que pudimos hacer se hizo así que estamos muy contentos tenemos un proyecto del que estamos súper orgullosos todos así que por ese lado estamos chochos y ahora con irnos a La Pampa que es una experiencia nueva es la primera vez que el colegio va los profes la primera vez que íbamos todos juntos así que la verdad que los profes que nos invitaron a ir también con una emoción total de que es una de las cosas más lindas que podemos hacer así que nosotros vamos con la mejor onda del mundo son unos cuantos días que vamos a estar todos juntos es como un grupo ya que nos vemos todos los días las caras todos los días vamos a estar unos días juntos así que nada por suerte estamos muy contentos viajamos el fin de semana que viene el jueves empieza la feria de la semana que viene así que vamos a estar viajando el miércoles para llegar allá a La Pampa bueno vale destacar también lo que ella decía la unión entre ustedes y cómo se apasionaron por el proyecto si la verdad estamos no sé todos muy apasionados todos nos quedábamos todos los lunes después de hora como hasta las 6 nosotros salimos a la 1 imagínate y nos quedábamos 6 horas más 5 horas más desde marzo más o menos o abril que venimos haciendo todo este proyecto y siempre la dinámica fue la misma también un montón de trabajo en casa también bueno eso más que nada y más que nada también que la mayoría de nosotros no estamos seguros de seguir estudiando una carrera tan relacionada a esto solo es el caso de una compañera que es Lucía que va a estudiar medicina que es por ahí lo más cercano a todo esto pero el resto de nosotros yo por ejemplo y otra compañera más estamos más orientados a lo que es la economía la administración el comercio así que bueno estamos como muy alejados de todo este ámbito sin embargo trabajamos re bien y con el apoyo de todos que los profes súper apasionados también y el apoyo también como ya dijeron del colegio a nivel económico y permisos que tampoco es tan fácil que no 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 es tan fácil Gracias.